Hace tiempo conocí una mujer muy sencilla de bonita condición Que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquier preocupación Fueron pasando los días y el cariño persistía Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol Al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión En Verde ella me ofrecía De mi parte estimación Y eso ella lo sabía Yolima Pero no era mi intención Al escuchar mis palabras Nada dijo con su voz Pero abro con su mirada Esto es para ti Demuestra que el tiempo cambia dando paso a un nuevo día Caso parecido el mío Quien fuera mi gran amiga Hoy en día es la novia mía Y una flor en primavera Y una flor en primavera Regada por el rocío Regada por el rocío Regada por el rocío Hacia mi corazón llega El amor de esa morena Aumentando el amor mío Nuestro amor Nuestro amor perdurará Nuestro amor perdurará Como un guerrero invencible Solo la muerte podrá Pensar en ella me aflige Música Gracias.